Música Me ha gustado ese gol, Paquito ¡Qué gol tan increíble! Música ¡Faíjte! 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 Música 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 De solidez defensiva Balón largo por arriba ¡Qué genialidad de Diego Milito! Este partido ya no tiene historia Pero parecen querer aún más Diego Milito Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han puesto mil veces en el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!